En la homilía del Papa, veamos tres acciones que Jesús realiza en el Evangelio. La primera, en pleno día, deja. Deja a la multitud en el momento del éxito, cuando lo aclamaban por haber multiplicado los panes. Mientras los discípulos querían disfrutar de la gloria, los obliga rápidamente a irse y despide a la multitud. Buscado por la gente, se va solo. Cuando todo iba a cuesta abajo, sube a la montaña para rezar. Luego, en mitad de la noche, desciende de la montaña y se acerca a los suyos, caminando sobre las aguas sacudidas por el viento. En todo, Jesús va contra corriente. Primero deja el éxito, luego la tranquilidad. Nos enseña el valor de dejar. Dejar el éxito que hincha el corazón y la tranquilidad que adormece el alma. ¿Para ir adónde? Hacia Dios, rezando y hacia los necesitados, amando. Son los auténticos tesoros de la vida. Dios y el prójimo. Subir hacia Dios y bajar hacia los hermanos. Aquí está la ruta que Jesús nos señala. Él nos aparta del recrearnos, sin complicaciones, en las cómodas llanuras de la vida. Del ir tirando ociosamente en medio de las pequeñas satisfacciones cotidianas. Los discípulos de Jesús no están hechos para la predecible tranquilidad de una vida normal. Al igual que su Señor, viven en camino, ligeros, prontos para dejar la gloria del momento, vigilantes para no apegarse a los bienes que pasan. El cristiano sabe que su patria está en otra parte. Sabe que ya ahora es, como nos recuerda el apóstol Pablo en la segunda lectura, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Es un ágil viajero de la existencia. No vivimos para acumular nuestra gloria. Nuestra gloria está en dejar lo que pasa para retener lo que queda. Pidamos a Dios que nos parezcamos a la iglesia descrita en la primera lectura, siempre en movimiento, experta en el dejar y fiel en el servicio. Despiértanos, Señor, de la calma ociosa, de la tranquilidad, de la tranquila quietud de nuestros puertos seguros. Desátanos de los amarres de la autorreferencialidad que lastran la vida. Libéranos de la búsqueda de nuestros éxitos. Enseñanos a saber dejar, para orientar nuestra vida en la misma dirección de la tuya, hacia Dios y hacia el prójimo. La segunda acción, en plena noche, Jesús alienta. Se dirige hacia los suyos, inmersos en la oscuridad, caminando sobre el mar. En realidad se trataba de un lago, pero el mar, con la profundidad de su oscuridad subterránea, evocaba en aquel tiempo a las fuerzas del mal. Jesús, en otras palabras, va hacia los suyos pisoteando a los malignos enemigos del hombre. Aquí está el significado de este signo. No es una manifestación en la que se celebra el poder, sino la revelación para nosotros de la certeza tranquilizadora de que Jesús, solo Jesús, vence a nuestros grandes enemigos. El diablo, el pecado, la muerte, el miedo, la vida mundana. También hoy nos dice a nosotros, ánimo, soy yo, no tengas miedo. La barca de nuestra vida a menudo se ve zarandeada por las olas y sacudida por el viento, y cuando las aguas están en calma, pronto vuelven a agitarse. Entonces, la emprendemos con las tormentas del momento, que parecen ser nuestros únicos problemas. Pero el problema no es la tormenta del momento, sino cómo navegar en la vida. El secreto de navegar bien está en invitar a Jesús a bordo. Hay que darle a Él el timón de la vida, para que sea Él quien lleve la ruta. Sólo Él da vida en la muerte y esperanza en el dolor. Sólo Él sana el corazón con el perdón y libra del miedo con la confianza. Invitemos hoy a Jesús a la barca de la vida. Igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo, los vientos se calman y nunca naufragaremos. Y sólo con Jesús seremos capaces también nosotros de alentar. Hay una gran necesidad de personas que sepan consolar, pero no con palabras vacías, sino con palabras de vida, con gestos de vida. En el nombre de Jesús se da un auténtico consuelo. Sólo la presencia de Jesús devuelve las fuerzas, no las palabras de ánimo formales y obligadas. Aliéntanos, Señor. Confortados por Ti, confortaremos verdaderamente a los demás. Y tercera acción de Jesús. En el mes de la tempesta tende la mano. Aferra a Pietro, que en paurito dubitaba y afondando, gritaba, Señor, sálvame. Tercera acción. Jesús en medio de la tormenta extiende su mano. Agarra a Pedro, que temeroso dudaba, y hundiéndose gritaba, Señor, sálvame. Podemos ponernos en la piel de Pedro. Somos gente de poca fe, y estamos aquí mendigando la salvación. Somos pobres de vida auténtica, y necesitamos la mano extendida del Señor que nos saque del mal. Este es el comienzo de la fe. Vaciarnos de la orgullosa convicción de creernos buenos, capaces, autónomos, y reconocer que necesitamos la salvación. La fe crece en este clima, un clima al que nos adaptamos estando con quienes no se suben al pedestal, sino que tienen necesidad y piden ayuda. Por esta razón, vivir la fe en contacto con los necesitados es importante para todos nosotros. No es una opción sociológica o de moda. Es una exigencia teológica. Es reconocerse como mendigo de la salvación, hermanos y hermanas de todos, pero especialmente de los pobres, predilectos del Señor. Así, tocamos el espíritu del Evangelio, el espíritu de pobreza y de caridad, así dice el concilio, son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Jesús escuchó el grito de Pedro. Pidamos la gracia de escuchar el grito de los que viven en aguas turbulentas. El grito de los pobres es el grito ahogado de los niños que no pueden venir a la luz, de los pequeños que sufren hambre, de chicos acostumbrados al estruendo de las bombas en lugar de la alegre alboroto de los juegos. Es el grito de los ancianos descartados y abandonados. Es el grito de quienes se enfrentan a las tormentas de la vida sin una presencia amiga. Es el grito de quienes deben huir, dejando la casa y la tierra sin la certeza de un lugar de llegada. Es el grito de poblaciones enteras, privadas también de los enormes recursos naturales de que disponen. Es el grito de tantos Lázaros que lloran, mientras que unos pocos sepulones banquetean con lo que injusticia corresponde a todos. La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también menos he escuchado. Cada día es más fuerte ese grito, pero cada día es menos escuchado, sofocado por el estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez menos, pero más ricos. Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo uno permanece con los brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indiferente o con los brazos caídos, fatalista. No, el creyente extiende su mano, como lo hace Jesús con él. El grito de los pobres es escuchado por Dios. Pero pregunto, ¿y nosotros? ¿Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, manos extendidas para ayudar? ¿O es, vuelve mañana? O, vamos a ver si mañana nos vemos. Es el propio Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos. Nos pide que lo reconozcamos, en el que tiene hambre y sed, en el extranjero y despojado de su dignidad, en el enfermo y el encarcelado. El Señor extiende su mano. Es un gesto gratuito, no obligado. Así es como se hace. No estamos llamados a hacer el bien solo a los que nos aman. Corresponder es normal. Pero Jesús pide ir más lejos, de dar a los que no tienen cómo devolver, es decir, amar gratuitamente. Miremos lo que sucede en cada una de nuestras jornadas. Entre tantas cosas, ¿hacemos algo gratuito? ¿Alguna cosa para los que no tienen cómo corresponder? Esa será nuestra mano extendida, nuestra verdadera riqueza en el cielo. Extiende tu mano hacia nosotros, Señor, y agárranos. Ayúdanos a amar como tú amas. Enséñanos a dejar lo que pasa, a alentar al que tenemos a nuestro lado, a dar gratuitamente a quien está necesitado. Amén. Amén. Amén.